¿Qué es lo que se ha desarrollado en el seminario de Key Account Management? El vendedor es fundamental para que podamos traer y desarrollo a las organizaciones y en especial nosotros los negociadores internacionales traer divisas al país para este momento tan complicado y gracias a este seminario definitivamente tenemos mucho por aplicar, mucho por desarrollar en la organización. Entonces un agradecimiento grande y esperamos seguir participando en muchos más programas que pueda tener la universidad para nosotros. Gracias por ver el video.